esta miscencia de la jude esta chida esta chida ¡Suscríbete! 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 ¡Quiero! 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 ¡Por poco! ¡Ay! 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 ¡Qué pendejo! ¡No les atino! ¡Cómo me cagan! Para ratinarle Me estaba pegando wey Es el pendejo Confirma ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál? La madre Hijo de puta Hijo de puta No 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, ah, dude, I totally played it wrong. I took this right, you didn't kill anybody. I didn't know they were all going to fucking kill a Steve the whole time. They were literally like, five guys chilling at Steve. Another guy that's going to kill. They're just going to see, dude, they're all at sea. They're having a meteor on their way over here. They're trying to do it. I killed them. I'll take it, 26. Oh, I'll take it. I'll take it back to Drunk when it's over in this game. Atta. I'll take it back. I'll take it back to Drunk. I'll take it back to Drunk. y 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